Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hoy en la Mañanera del Pueblo se dio a conocer los avances que tienen las iniciativas de los programas del bienestar en el Congreso y las ventajas de hacerlos constitucionales. Los programas de bienestar que hizo, que planteó, que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Pensión Universal Adulto Mayor, las becas a jóvenes de preparatoria que ya estaba, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes gratuitos, el programa de apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos de apoyo al campo, apoyo a los pescadores, a los pequeños pescadores, y los precios de garantía van a ser constitucionales. Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. El día que se aprobaron, puse aquí un video del presidente del PAN, que habían aprobado en lo general los programas en la Cámara de Diputados, el PAN, y puse el video porque él había dicho que no estaban de acuerdo con los programas sociales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces, es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos. Porque en campaña se dijo que estaban a favor, después dijeron que estaban en contra, después dijeron que estaban a favor, y ahora pues ya votaron de que están en contra. Entonces, primero es importante que eso quede registrado. Segundo, es muy importante que los programas sean constitucionales. Pasan de ser programas sociales, programas de bienestar, que dependen de la voluntad de un presidente, de una presidenta, a ser derechos constitucionales. Es decir, cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros, tiene que cumplirlos, porque están en la Constitución. Y al estar en el cuarto constitucional, los convierten en derechos. Eso es muy importante, porque durante todo el periodo neoliberal, lo que eran derechos del pueblo de México, los convirtieron en mercancías y en privilegios. Los derechos fundamentales, la educación, la salud y otros derechos. Son dos visiones distintas, la visión del neoliberalismo, que no creen en los derechos del pueblo de México, o en los derechos de los pueblos. Ellos creen sólo en el libre mercado, y que las mercancías y el libre mercado va a permitir que la gente prospere. Nosotros creemos que debe haber libre mercado, que debe haber inversión privada, que debe haber empresarios, por supuesto no ligados a la corrupción. Pero también creemos que debe haber derechos, que el Estado debe garantizar. La educación es un derecho, desde el preescolar hasta el posgrado. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México. El acceso a la vivienda es un derecho. Es decir, los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Un salario justo es un derecho. Todas y todos los mexicanos deben vivir con lo mínimo indispensable. Y eso es lo que nos va a dar felicidad. Eso decía desde entonces Morelos y la Constitución de Apatzingán. Distinto a que todo lo provea el mercado. Entonces, son dos visiones, la del neoliberalismo y la del humanismo mexicano. Y el que los programas de bienestar, más allá de la educación, del acceso a la salud, de la vivienda, la pensión adulto mayor sea un derecho. El apoyo que deben tener los campesinos, pequeños productores, sea un derecho. El apoyo para poder reforestar el país a través de un programa de bienestar, sea un derecho establecido en la Constitución. Es un avance muy significativo que muestra que México tiene un modelo propio de desarrollo. Que lo ha decidido el pueblo de México, que está de acuerdo y que vamos a seguir avanzando con él. Y que hay quien no está de acuerdo, pero que después no haya engaños de que sí están de acuerdo, cuando en realidad votaron en contra. Entonces, que quede muy claro que en este caso Acción Nacional votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados. Del pago de la pensión para adultos mayores se comenzará a pagar este próximo 4 de noviembre. Y también se dijo, bueno, que se hará universal la pensión para personas con discapacidad, el derecho a la rehabilitación y pensiones para adultos mayores. La pensión de adulto mayor la vamos a iniciar a pagar el siguiente bimestre, lo que corresponde a noviembre y diciembre. A partir del día 4 de noviembre ya les estaremos compartiendo el calendario. Recuerden que la dispersión de los programas se hace a través del Banco del Bienestar, con su tarjeta que ya tienen los adultos mayores, las personas con discapacidad, el programa de Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida. De tal manera que se hace esta dispersión por letra. Como ustedes saben, estamos llegando casi a 13.7 millones de beneficiarios en el caso de los programas que se dispersan de esta manera bimestralmente y se hace por letra, el apellido, de tal manera que días previos estaremos publicando el calendario, pero para que los adultos mayores, las personas con discapacidad, ya estén atentos a esta información. Esta reforma nos coloca en dónde estamos parados frente a la gente, porque considero que es la reforma de bienestar la que materialmente tiene una retribución inmediata para la población, para garantizar su bienestar. Y se demostró también, con esto concluyo, que el modelo que se está implementando, que estableció el presidente López Obrador y que se está fortaleciendo de manera muy importante con la presidenta, el modelo que estamos implementando ha demostrado que es el método para reducir la pobreza. Y no solamente es la entrega de los programas, el incremento al salario mínimo, que es muy importante, y toda la generación de empleos y hay recursos porque se combate la corrupción, porque tenemos un gobierno austero. Y todo el modelo que se enmarca en el humanismo mexicano ha demostrado que es la ruta para combatir la pobreza. En la Mañanera del Pueblo se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, de este mensaje que está circulando en redes, principalmente a través de WhatsApp, en donde se alerta a la población de no contestar la encuesta del programa médico Casa por Casa, porque tiene una pregunta que llama la atención y que tiene que ver con vivienda. Bueno, aquí ya lo habíamos alertado en un blog de Alcanzando el Conocimiento, habíamos comentado el tema de las preocupaciones de algunas de las comunidades. Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con este mensaje de que queremos quitarle sus viviendas y falso, 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 falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. Eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que contestar este cuestionario es voluntario. De todos modos, esta encuesta irá para todos los que quieran contestarlo y seguirán los siervos de la nación yendo casa por casa para recaudar esta información. Y que dijo que es importante tener las informaciones de dónde viven las personas porque puede hacer que en una zona costera haya brotes de dengue. En fin, para conocer más de la población para este programa de médico casa por casa. Es voluntario contestar al cuestionario, no es obligatorio. De todas maneras, todas y todos van a recibir la visita. Y depende de las personas abrirles las puertas para poder ser atendidos. Pero es un programa de bienestar para poderles ayudar. Y no tiene nada que ver con quitarle su casa o todas estas barbaridades que se están diciendo falsamente a través del WhatsApp. Entonces, que no tengan temor. Es algo para bien. Depende mucho de este cuestionario. Si, por ejemplo, van a recibir una visita cada 15 días o cada mes, por si tienen algún problema de salud, o cada dos meses. Si son personas sanas y que sencillamente requieren una visita cada dos meses para poder revisar sus signos vitales. Y así fueron algunos de los temas de esta mañana en la Mañana del Pueblo. Soy Berta Alicia Galindo. Los veo en la próxima entrega.